Se me desconectó Ah, se lo desconectó Ahí vamos Buenos días, te voy a poner en silencio Y así como todos los viernes a las 11 de la mañana este es su programa que se llama Vista al Futuro y de conducción Marichuy Escobedo por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo Buenos días Moni, buenos días a todos Ya avisamos que había un congestionamiento en el frío y por eso se te hizo un poquito tarde pero bueno, acá estamos Ya estamos aquí, gracias a Dios Y bueno, antes de iniciar con nuestro programa quiero recordarles que hoy está la obra de Abuelita de Batman, el día de hoy y el día de mañana así es que las puertas abren a las seis y media y inicia a las siete tiene una aproximación de una hora veinte minutos así es que se va a presentar en la librería Lecture Hall de la West Charleston 6301 West Charleston Boulevard Las Vegas Nevada 89146 Si alguien quiere adquirir boletos por favor comunicarse al 702-445-1359 que va a salir que va a salir que va a salir pero ya hoy en boletería sale 35 el que no lo compró y mañana también Así es que apúrense a llamar para que agarren su su este su boleto su boleto por 25 dólares si no hay ente aquí ya les va a costar 35 Exactamente Nos está viendo Mercedes González y nos está viendo Jaime Muñoz Pacheco Saludos Saludos a todos los que nos ven ahí y por favor compartan el video para que más personas escuchen la información y bueno pues hoy tenemos aquí nuevamente que ya es de casa a Laura Miranda así es que pues muchas gracias por venir y compartirnos todos los nuevos proyectos y todo lo que tienes este en mente para trabajar con esa comunidad Claro que sí gracias a ustedes por la invitación nuevamente como ustedes dicen pues ya me siento como de casa a ver y aquí lo importante es que lleguen los recursos a nuestra comunidad para que aprovechen de ellos para que puedan nuestras autoridades ver ah esta comunidad hispana está trabajando hay que darles más fondos hay que poner atención a lo que piden hay que poner atención a lo que están requiriendo que es un derecho verdad es un derecho y el día de hoy pues vengo como como cualquier hijo de hispano como decir este no vengo como promotora de salud vengo en sí vengo como promotora ustedes saben que un promotor pues abarca lo lleva puesto todo el día exacto y abarca todas las áreas abarca todas las áreas hoy no estamos enfocados en salud que siempre hay recursos pero hoy venimos con un nuevo recurso para nuestra comunidad les venimos a hablar de una nueva organización que va a estar aquí en Nevada trabajando escuchando las necesidades de nuestra gente escuchando eh que nos preocupa para ayudarnos a hacer los cambios para ayudarnos a alzar la voz hace poco estaba platicando y nos estaban diciendo oye que bárbaro como subió la luz o es la queja de todos sobre todo los que vivimos aquí en pleno desierto y a veces no decimos nada nos quedamos callados pero que pasa cuando nos quedamos callados nos abusan como siempre como buenos codependientes que son abusados por no levantar la voz entonces así sea una persona que hable esta es la problemática que tiene mi gente esto es lo que necesitamos estos cambios que necesitamos pero a veces no podemos estar solos ¿verdad? tenemos que tener una cobertura a una organización que diga ah miren debemos de hacer esto debemos de presentarnos con estas personas por ejemplo esa problemática vivimos en pleno desierto hace mucho calor y los biles yo he escuchado a mis personas que dicen o compro mandado o pago el bill claro y lamentablemente como la luz la tenés para cocinar para bañarme para todo abusan ayer estuvo acá Mimi Quintero ella vive en Arizona ajá ella tiene una casa tipo rancho enormemente que es un palacete y paga de luz casi nada le dije pero ¿qué compañía tenés? ah no dice hay varias compañías vos podés elegir acá es un monopolio acá te cobran lo que se y te prorratean no importa que tengas la luz apagada te la prorratean de acuerdo a la y no es justo ya me cansé y empecé ya una propuesta que empezó por Facebook a que la gente nos apoye y empecemos a quejarnos y a hacer algo y a los senadores y a los diputados a pedir un cambio si porque si no lo que están haciendo es a orillar a la gente también a que si están gastando más luz a que pongan sus paneles solares para que también no paguen tanto ¿verdad? perdón con los paneles solares que tengo me llegó un bill de 475 dólares cuando el mes pasado pagué 125 y el otro mes pagué 24 está bueno ahorita abusan porque saben que hace más calor claro no podés apagar el aire pero pero pende lo mismo y ese no es el único problema que tenemos por ejemplo las mamás o sea vamos y resulta que no hay útiles o no hay no sé infinidad de cosas y los precios de la comida los precios de la comida o sea hay muchos hay muchos problemas ahorita en nuestra comunidad deberían de subir el sueldo así como suben las cosas suben el sueldo ¿vos sabes que hay lugares a donde los empleados los explotan pagándoles 9 dólares la hora salarios justos también es lo que necesitan 9 dólares la hora es una ¿quién vive con 9 dólares la hora y el quilar bueno entonces dicen que ahora viven muchos en una casa para poder solventar los gastos no queda otra pero no se puede vivir como piojo en costura porque tienen que aumentar suerte bueno entonces hablando de esto esta nueva organización que viene a Las Vegas va a hacer una cena ¿cómo se llama? les voy a presentar primero a Catalina a ver Catalina a ver Catalina la tenemos en línea ahora sí Catalina ella nos puede decir un poco más de esta nueva organización hablamos un poquito de la organización Catalina de qué se trata cómo se llama y de dónde viene hola claro que sí con todo gusto mi nombre es Catalina Miguel como ya les dije un poquito Laura estamos en la 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 principalmente es motivar a ustedes a la en la en la en la en la en la para para poder construir una nación para que todos podemos prosperar eso es eh una idea muy general y cómo lo hacemos eh tratamos los asuntos más críticos que enfrentamos las mujeres las mamás las familias y nos organizamos para llevar nuestras voces a las mujeres y a las mamás latinas directamente a nuestros líderes locales es decir eh nos vamos desde las comunidades más pequeñas eh reuniones como la que ahorita les vamos a platicar y llevamos diferentes propuestas a nuestros legisladores y al congreso eso es interesante porque no nada más debemos de quejarnos verdad no debemos de decir ah no hacen nada qué estás proponiendo nos van a decir o sea qué es lo que quieren pero díganme cómo nos pueden ayudar a hacer el cambio porque ellos solos no pueden hacer el cambio es un trabajo en equipo y de eso se trata por eso vamos a hacer una cena para dar a conocer esa nueva organización y ver qué podemos hacer porque no se vale que nada más nos quejemos y digamos no hace nada nuestro representante pero cómo va a saber él si no les hacemos cuál es la problemática que vivimos los que estamos aquí saludamos a evangelina armijo que se comunica con nosotros por primera vez porque es nueva es nueva nos está abriendo bienvenida evangelina de dónde viene bueno dónde es que se fundó esta organización esta organización fue fundada en Washington y para darles un contexto un poco más claro lo que buscamos es unir y buscamos empoderar a las mamás latinas como dice Laura para que no nada más nos quejemos para que en comunidad podamos tomar acción y levantar nuestras voces y como dicen por ahí la unión hace la fuerza entre más seamos nuestros voces mejor van a ser oídas para cambiar la vida de nuestras familias y la vida de nuestras comunidades pero sí esta asociación fue fundada en Seattle porque ahí es donde está la fundadora pero en realidad estamos alrededor de todo el país porque todo es en realidad en línea y lo que hacemos para juntarnos en persona pues son eventos como el que vamos a tener en este caso en Nevada así es y es una cena donde vamos a hablar personas pueden dar testimonio como han batallado pero qué pueden hacer para hacer esos cambios porque no se trata nada más vuelvo y repito de quejarnos o sea de hacer bueno yo y ahí mismo podemos ver encontrar nosotros mismos la solución al problema o sea no sé tantas problemáticas que tenemos solamente es para mujeres la organización bueno es no o sea todo hombre es la familia pero es que mira lo curioso yo eso es lo que yo digo por el nombre verdad porque como dicen mamás con poder mamás con poder pero es que la mujer si tú ves es la principal persona o la la que hace los cambios o sea yo lo siento así porque la mamá si algo no está bien busca las alternativas las maneras y ya después va la familia van los hijos va el esposo o sea todos debemos de estar involucrados pero empieza por las mamás porque las mamás son las que tenemos ese doble sentido de ver ah mira esto falta aquí en la escuela esto falta para nosotros los que cuidamos esto falta en la salud o sea nosotros somos las que estamos ahí en la casa viendo y no nada más en la casa en la comunidad vamos a una reunión de mamás de amigas y que salen ah tengo este problema y ahí sale la solución o sea somos las mujeres las que sin darnos cuenta tenemos un gran poder pero a veces no sabemos ejercerlo entonces se trata de eso de ejercer el poder que tenemos y cuando se va a llevar a cabo esta cena Catalina puedes compartirnos la información de la reunión y claro que aquí va a ser este jueves bueno el próximo jueves 22 de agosto jueves 22 de agosto de 6 a 8 de la tarde en el East Community Center de Las Vegas aquí bien cerca bien cerca entonces no hay pretexto váyanse con buenas espetáneas a que horas va a ser a las 6 a las 6 de 6 hasta a las 8 a las 8 de 6 a 8 ok y pueden pueden pasar con nosotros llamen a mi número ahorita se los vamos a compartir ahí está un registro para que ustedes si no se detengan tengo un niño dos niños pueden ir con ellos con ellos porque ahí vamos a tener unas actividades para que ellos puedan colorear dibujar no sé y aprendan también a cosas que están pasando como hacer los cambios sí y más para que también no busquemos el pretexto de que tengo un hijo ¿verdad? y que no puedo ir pero que pues unos los tienen chiquitos otros pues ya salieron de la escuela a esa hora entonces para que puedan ir y se lleven a sus niños y sobre todo también que vean lo que están haciendo sus papás que hagan como abogan por las necesidades de ellos porque al final de cuentas lo hacemos por nuestros hijos lo hacemos por nuestra comunidad por nuestra familia pero todo lo que hacemos como madres como mujeres empieza por la necesidad nuestra por lo nuestro y ya después cuando vemos que hemos logrado eso nos extendemos con los amigos y luego vamos creciendo ese aro ¿verdad? ahora ah yo ya tengo este recurso pero tiene que saberlo la comunidad y así nos vamos y vamos dando a conocer lo que tenemos sí así es ¿y cómo es que te involucras en esta organización? me involucro porque bueno como como yo le dije el worker este siempre estoy tengo relaciones con organizaciones porque refiero a personas o sea ay oye sabes que necesito un abogado porque cuestiones de mi relación o algo entonces siempre trato de dirigirlos a organizaciones confiables que sé que no van a cobrarles que sé que no van a abusar o al menos creo ¿verdad? porque no puedo meterlo a lo mejor dan un precio accesible que las personas puedan pagar ajá entonces el hacer ese trabajo cuando te sientas con la familia y te va diciendo cuáles son las necesidades y tú puedes no puedes hacer como que ay pues no sé o sea o bueno yo no lo puedo hacer no puedo ser indiferente ante la necesidad de alguien entonces ah bueno y por medio de las organizaciones oye va a haber una nueva organización y me empecé a investigar en qué trabajan qué es lo que están haciendo y me invitaron a tomar un curso para aprender de ellos y digo yo pues me interesa porque es algo un recurso más claro que nos puede servir a todos así es un hombre y más que estás involucrada con la comunidad pues así puedes dar más recursos para ellos más recursos o sea mi trabajo es decir mira aquí está este recurso tú sabrás si lo puedes accesar si lo tomas no ¿por qué? mira cómo estaba interesada en venirnos a contar esto que se equivocó y vino ayer también mira la ansiedad que tenía por presentar esto ayer andaba trabajando por esa área y luego ya van a ser las 11 ya me tengo que ir y yo hasta le mandé mensaje a Catalina Catalina ya estás lista pero yo no sé por qué tú tenías los jueves antes la radio no siempre los viernes siempre tuve los viernes ah pues yo ah entonces bueno los jueves los tiene reinita por eso porque reina me mandó un mensaje ayer precisamente registrándose y voy a ir a tu evento y que no sé qué le digo pues no es mi evento pero tú vente o sea estoy involucrada le digo pero yo no soy la tengo la paraguas arriba que es mamás con poder ¿verdad? entonces le digo y ya pues estaba platicando con ella y me dice ah pero vas a sí ahorita voy ahorita llego le dije pero era de otra cosa pues y yo dije ay es ahorita pero es que tengo la cabeza y le digo no ya necesito descansar pero mira bien dicen que las palabras tienen poder porque se me bajaron las horas del trabajo le estaba diciendo ahorita y le digo hoy no andaba así como estresada porque de cosas que tenía que acomodar y dije yo como reina me habló y me dice Laura pues me registre a tu evento y que no sé qué y ya dije pero vas a venir o algo así porque tenemos una reunión que tenemos que hacer yo y ella y sí sí voy a ir le dije pero no sé qué pasó en mi cabeza que dije y me vine y se me queda viendo aquí estaba ella se me queda viendo y ya cuando la vi dije no es hoy es mañana pero hasta le mandé mensaje a Catalina Catalina ya estás lista pobre Catalina pobre Catalina no muchas gracias muchas gracias a Laura que es nuestra voluntaria estrella y la verdad es que este taller va a estar súper interesante vamos a tener les decíamos cena vamos a estar platicando temas padrísimos que a todos en la comunidad nos interesan para que sepan también que que no están solas que hay muchos latinos levantando la voz y hablando de cosas en común a las que los inmigrantes nos enfrentamos y mira entonces eso lo que está diciendo Catalina a veces como latinos somos un poco apático a este tipo de reuniones ¿verdad? ¿por qué? porque traemos una cultura que nuestros países no hacen nada es igual como salir a votar exacto pero no quiero que lo vean así porque no se trata de algo bien político se trata de una reunión donde vamos a platicar vamos a hablar de posibles soluciones o qué podemos hacer y entonces ustedes si quieren se van a integrar si no no pasa nada pero conozcan aprendan edúquense tomense el riesgo de ir y escuchar aprender a lo mejor se sienten cómodos porque yo creo que también esa es una de las cosas que las personas a veces hacen conexión con esa organización porque dicen hay tantas organizaciones de tantas cosas pero cada una como que uno hace la conexión con cada persona exacto y sobre todo que te sientas con la confianza de poder expresarte de poder hablar y decir lo que a lo mejor está pasando qué cambios quieres hacer o sea mira eso es el problema porque obviamente lo que vemos nosotros que muchas organizaciones si están muy politizadas o tienen mucho agenda tienen una agenda entonces sabemos que lo que queremos en esto es que se involucren y que vean pero que ustedes digan podemos trabajar en esto o esta es la problemática o queremos no sé si esté mal Catalina y si no corrígeme pero es lo que quieren ellos escucharnos qué problemáticas tienen aquí qué podemos hacer es lo que queremos es lo que queremos hacer porque muchos de nosotros pensamos que pasan tantas cosas es que no no sabemos ni por dónde empezar nosotros les queremos enseñar acompañarlos en 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 aprender cómo podemos ayudarnos a vivir en una comunidad con más justicia social que sepan que nuestras historias pueden hacer grandes cambios porque por ejemplo en el caso de esta organización nosotros como les decía las llevamos a los legisladores de esta historia entonces a veces los legisladores los políticos no saben lo que está pasando allá afuera porque ellos viven en su zona de confort ¿verdad? entonces nuestras historias pueden hacer grandes cambios exacto y por último también les podemos decir cómo dentro de esta reunión les vamos a decir cómo pueden comunicar ustedes también a nuestra bonita comunidad como lo hizo Laura para seguir haciendo el cambio en nuestra comunidad así y la idea es que se reúnan una vez al mes o todo eso lo vamos a platicar ahí en la reunión y que tomen un curso donde la idea es que tomen un curso para que ustedes sepan cómo pueden hablar cómo pueden expresar o aprendan de la organización y cómo tú desde tu trinchera desde tus capacidades puedes ayudarnos a hacer cambios porque no nos debemos de sentir solos en ningún aspecto si son cuestiones migratorias no estás solo si son cuestiones de salud no estás solo vamos a saludar a Lupita Rodríguez que dice buenos días saludos y muchas bendiciones siempre es un gusto escuchar el programa espérate un momento gracias que seguimos con Cruz Elena Martínez nos está viendo también saludos 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 a todos y bienvenidos llámenos a a qué número a nos compartes el número Catalina no traigo aquí la información sí pues sería el número de Laura el número de Laura es porque una vez que usted le puede mandar un texto a Laura y Laura le puede mandar un link a donde se pueden registrar sí usted dice Laura no puede decir tu número claro que sí nos puedes permíteme un segundito aquí lo tengo yo es 702 624 3134 correcto de nuevo manda un mensaje a un mensaje a un mensaje a Laura Miranda al 702 624 3134 ella les va a mandar un link en donde se van a poder registrar para poderles contar cómo va a haber comida para saber cuánta comida hay que llevar y todo sí y también es importante que nos digan verdad que van a estar ahí para poderles cuántos niños van a llevar para poderles llevar esos colores esas cositas para que los niños entretengan nos está viendo Liliana Mendoza que se acaba de conectar en este momento saludos Liliana bienvenida pues bien en general esa es la invitación que les traigo el día de hoy espero que puedan acudir que puedan aprender juntos porque aquí nadie sabe más que nadie sino que vamos juntos vamos juntos al mismo paso al mismo paso entonces pues gracias Catalina por conectarte desde donde te conectas Catalina ahorita mismo estoy en Tucho en Arizona y vine justamente a un evento que tuvimos aquí y estoy a punto de subirme en avión así que les mando un abrazote y muchas gracias por tenernos aquí en tu programa y esperamos verlos ahí en el Community Center de Las Vegas el 22 de agosto de 6 a 8 de la tarde muchas gracias Catalina buen viaje gracias por conectarte pues sí gracias pues así se trata de eso de eventos y tú sabes yo te he visto a ti en otras actividades de la ciudad que estás también involucrada porque es importante que toda nuestra gente se entere de lo que está pasando en la ciudad sí así es sí porque hay tantas cosas que a veces uno no sabe realmente mi esposo me dice tú eres como el 9-11 porque cualquier cosa te llaman que se ocupan un doctor que se ocupan un mecánico que se ocupan esto que se ocupan lo otro y entonces pues tengo que estar informada yo también entonces para poderlos así como tú dices recurrir hacia una organización o hacia una persona que realmente les va a poder ayudar porque hay a veces que ya no sabes también si confiar o no si no conoces a las personas porque ha tocado casos que realmente abusan a veces de las personas así es que les cometen fraude o cualquier cosa entonces hay que pues también conocer a las personas que realmente están involucradas en nuestra comunidad para apoyarnos claro que sí pues muchas gracias gracias por lo que nos está viendo Claudia Sánchez Salinas saludos Claudia gracias por conectarte y díganos que nos digan desde donde nos ven desde donde nos ven Claudia es de aquí Claudia es de Las Vegas de Las Vegas sí ahí está bueno seguí contando aparte vos hoy viniste representando otra pero conté un poco de lo tuyo también ya que estamos sí bueno ya que estamos aquí este bueno yo soy community health worker esto me ha ayudado me ha permitido acompañar a familias encontrándoles recursos orientándolas ofreciendo talleres en la comunidad para personas que tengan alguna condición crónica nosotros no cobramos ningún peso por eso porque la organización es quien nos paga nuestro servicio la gente se educa en cuanto una enfermedad cuáles son los pasos porque muchas veces somos diagnosticados con alguna enfermedad y no sabemos qué hacer o sea si qué análisis me debo de hacer cuántas veces tengo que ir al doctor qué es lo que debo de comer el estrés afecta o no afecta o sea son temas tan importantes que a veces una persona cuando tiene una enfermedad o es diagnosticado por una enfermedad no tiene cabeza para pensar esos detalles entonces esos detalles son importantes porque hacen un cambio en tu salud reducen el estrés estar bien informado te va a decir ah bueno por ejemplo un diabético muchas veces me ha tocado preguntarles ¿conoces cuál es tu A1C? y ¿cuál es el A1C? entonces es tan importante saber yo les digo a los que asisten a nuestras clases el A1C es la chismosa de tu cuerpo ¿por qué? porque esta esa prueba que se hace por medio de sangre te va a decir cómo estás de tu azúcar en los últimos tres meses entonces una vez que ya te dicen tienes tu A1C A13 entonces decimos bueno pero ¿cuál es el nivel que debo de tener? entonces esa pregunta es la que se le tienes que hacer al doctor ¿cuál es mi meta para el A1C? entonces si ya tu doctor te dice tienes que tenerlo a seis menos de seis ¿qué puedo hacer? pero muchas veces vamos con el doctor nos sentamos y esperamos que él nos diga todo y no tenemos que estar informados ¿qué puedo hacer? ¿cuál es la meta? ¿qué tipo de ejercicios puedo hacer porque traigo problemas? ¿puedo hacer ejercicio? puedo o sea todas esas preguntitas o sea estar bien informados hasta ir para el doctor ser honestos con el doctor decirle doctor no me estoy tomando los medicamentos ¿por qué? porque no me alcanza el dinero por la razón que sea entonces el doctor ya basado en la información te va a decir voy a buscar otro medicamento que sea más accesible o te voy a cambiar la medicina o no la tomes no hay problema pero ¿qué pasa si nosotros lo engañamos? sí, sí me los tomo doctor la medicina pues el doctor ve los resultados que te acabas de hacer y no ha cambiado entonces te va a subir la dosis te va a subir la dosis y es cuando vienen los problemas nosotros mismos estamos afectando nuestra salud y esas cositas hablamos en el taller ¿qué talleres? tenemos metas semanales ¿qué puedo hacer esta semana? una meta saludable para hacer cambios en mi estilo de vida o sea son temas tan interesantes por ejemplo ahora el programa al cual la clínica yo trabajo este trae un taller que va a iniciar para personas que tienen Alzheimer son un va a ser un taller no tengo la información porque no estoy en ese equipo bueno ya me la mandaron pero como no 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 estás tan involucrada en ese aspecto sí pero pero yo yo les consigo la información esto es como un grupo de apoyo donde van a tratar a los familiares ahí sí estoy involucrada o sea porque el cuidador también se enferma sí claro entonces ¿por qué? porque causa estrés en su vida estar cuidando a una persona sobre todo cuando vienen los cambios de las personas que a veces no saben este cómo tratarlo cómo ayudarla para que y sobre todo pues tiene que estar más preparado el cuidador para los cambios porque pues al otro se le olvida exacto entonces en esta clase de cuidadores no hablamos de la enfermedad de la persona sino que hablamos de cómo te cuidas tú como cuidador porque tu salud también importa porque tú eres la persona que va a estar sufriendo sufriendo con los cambios de la persona que estás cuidando entonces en esta clase aprendes también a saber decir no o sea a pedir colaboración con la familia porque mucho suele más en nuestra comunidad hispana de que se enfermó papá pero sólo un hijo se hace cargo o la hija entonces tenemos que aprender a hablar con la familia sin acusarlos o sea tú no cuidas a papá porque cuando decimos tú estamos culpándolos estamos echándole en caro y qué hace la otra persona se pone a la defensiva y que no que esto que aquello entonces hay problemas de comunicación y nunca llega el mensaje que queremos dar necesito ayuda de ti entonces esa clase es una de las clases de las que impartimos que más me encanta porque es aprender a cuidarte a ti mismo pedir ayuda a conocer los recursos para las enfermedades que hay donde acudo o sea si mi familiar tiene Alzheimer no voy a ir a la asociación del corazón por ejemplo para que me informen sobre el Alzheimer en la asociación del corazón me van a informar de cómo cuidar mi corazón y en la de la asociación del Alzheimer pues me van a decir aparte sabiendo que el Alzheimer está muy emparentado con la diabetes ah sí porque el Alzheimer es azúcar en el cerebro o sea es azúcar por una melaza que la mayoría de las personas que no tienen Alzheimer la despiden por orina o por materia fecal pero los que tienen Alzheimer se les queda adheridos ajá se les adhiere como si fuera pegamento gel entonces por eso vienen pero bueno no hablamos tanto de la enfermedad vuelvo y repito hablamos más bien de cómo cuidarte cómo conocer los recursos la importancia de hablar con la familia para pedir ayuda hablamos de la reducción del estrés cómo quito el estrés y ese grupo de apoyo que va a empezar para mientras tú tomas tu clase me imagino que van a estar las personas que están al Alzheimer haciendo actividades para la memoria entonces o pueden ir los familiares para que vaya la persona y le hacen actividades para que su memoria pueda ejercer actividades entonces yo la verdad estoy encantada con lo que hago porque hay tantos talleres tan hermosos y que y que tú dices sobre todo que aprendes de cada uno porque hay a veces que realmente solamente conocemos como lo de por encima pero ya cuando te metes a fondo o sea hay tanta información exacto aprendemos cosas tan sencillas de decir bueno como dejar ir las cosas porque decimos este problema tiene solución porque me preocupo y si no tiene pues también para que por aquí me preocupo o sea por el momento no hay solución por el momento pero no quiere decir que más adelante pueda buscar buscar una solución y sobre todo y sobre todo sabes que yo creo que el estrés es el que causa más problemas en las personas que cualquier otra enfermedad exacto porque a lo mejor es igual cuando recibes la noticia de hay muchas personas o mujeres hay más yo creo también los hombres que no quieren ir al médico a atenderse a hacerse su chequeo de cada año porque tienen miedo que les vayan a dar algún mal resultado o alguna noticia pero entonces hay que prevenir porque entonces como se van a dar cuenta también que estás con alguna enfermedad exacto y luego cuando te la dan te cae de peso o de y viene más es como es como pues ya saben que también estamos con la promoción de la mamografía me ha tocado escuchar personas que dicen no es que decidí no hacérmela porque duele me la aplasta y a veces digo yo pues aunque se enoje le voy a decir señora pero es preferible aguantarse ese dolor esa molestia que tiene a que venga tres cuatro meses después que ya trae un problema de salud y si se los digo porque yo digo o sea sé que es incómodo porque doloroso no es es incómodo que te aplasten el seno es incómodo pero más incómodo y más doloroso va a ser que después vengas con un resultado de cáncer la radiación que se te cae el pelo que está descompuesta que vomitas exacto entonces es duro pero es duro que a veces yo digo ay por qué le dije o sea por qué le digo porque pues no es mi tarea ¿verdad? pero por qué hay que conciencizar hay que hacer conciencia pero pero les digo cuando estoy en las ferias de recursos ay no 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 quiero hacérmelo entonces le digo espérese venga usted sabe que es más barato hacerse un estudio de prevención y cualquier diabetes estudio de prevención mamografías estudio de recto pero aparte te estás haciendo ahí la mamografía gratis ¿cuánto sale una mamografía si no te da arriba de 380 arriba de 380 me han dicho que hasta 800 y sí o sea depende de qué tipo de mamografía entonces la de 3D todo eso y más la mayoría de las mujeres tenemos senos densos ¿qué quiere decir eso? que tenemos como una capita de grasa que no deja ver entonces por eso es importante que se haga el ultrasonido lo que sea y hay organizaciones que hacen esto gratis que apoyan pero lo importante es tocar tocar la puerta para decir oye puedo esto ¿puedo hacerme esto? sí claro ahorita por ley todos estudios como papá Nicolau y mamografías son gratis por ley o sea ya hay un hay un que tienen que ir a hacer pero no vamos claro no vamos ¿por qué? porque ah pues estoy trabajando puedo entender eso porque los biles son caros tenemos que trabajar pero pues hay que aprovechar que están gratis que están gratis y bueno que es algo que como mujeres tenemos que cuidarnos se pierden se pierden como tantas cosas después nos quejamos que porque nos cobran o después nos quejamos porque no tenemos esos recursos y otras comunidades si lo tienen así es entonces hay que hacer las cosas hay que aprovechar lo que está gratis para que no lo sigan dando exacto bueno en sí vuelvo y repito la prevención es más barato que ya ir después a que démonos tiempo démonos tiempo para nosotros porque lo más importante que tenemos es nuestra salud porque de qué sirve que tengas dinero si el dinero no te va a alcanzar mira los multimillonarios que tuvieron situaciones de salud como Aristóteles o Nasi que tenía todo el dinero y tenía una enfermedad autoinmune miastenia simple que los llevó a la tumba exacto y tenía todo el dinero tenía todo el dinero que no le pudo alcanzar para tener una salud también yo creo que es importante que como comunidad nos eduquemos o que nos quitemos eso de cultura de que dice es que no puedo dejar ir a trabajar porque después quién va a pagar los miles pero si tú no estás bien si te enfermas tampoco vas a ir a trabajar o sea si te enfermas si tienes que reposar darle ese descanso al cuerpo porque te lo está pidiendo y el cuerpo es muy sabio el cuerpo te va a decir en nuestras clases hay una gráfica que tenemos que se llama el círculo vicioso de las enfermedades o sea el cuerpo nos va a avisar por medio de un dolor de cabeza de músculos tensos y es como como si es eso te lleva a tener otros ojitos o sea si tengo dolor cuerpo tenso no voy a poder dormir bien si no puedo dormir bien voy a estar peleando con mi compañero de trabajo con mi marido con mis hijos un círculo vicioso y hablamos de cómo romper ese círculo o sea qué puedo hacer para romper ah pues haz ejercicio come más saludable tómate tiempo para ti o sea es tan importante que aprendamos a reconocer lo que el cuerpo nos está diciendo entonces esas clases vuelvo y repito amo esos talleres o sea algún día no sé no sé si lo estaré dando o no lo haré pero siempre va a haber algo que nos nos conecte con esos talleres la importancia de quererte a ti mismo y empieza queriéndote cuidándote a ti claro porque si no te quieres a ti pues cómo vas a quedar a los demás a los demás exacto así es que pues muchas gracias Laura gracias a ti por toda la información que siempre nos traes para la comunidad y sobre todo que es lo más importante ¿no? la salud la salud es que pues que Dios te siga bendiciendo con mucha sabiduría para que nos sigas hasta aquí apoyando y cierto pues es tan importante todo lo que vos traes para la gente latina porque los americanos están mucho más organizados y a veces son más conscientes de las cosas que nosotros ¿no? y bueno vos nos recalcas y nos haces acordar que nos cuidemos con todos los talleres que hacemos y sobre todo con el tema de la diabetes que a raíz de un libro que estoy leyendo porque es esos picos de glucosa nos pueden llegar a traer enfermedades tremendas y lo más tremendo del caso es que cuando uno te haces las pruebas y no tenés diabetes ni prediabetes te olvidás te olvidas pero cuando te despertás a la noche con hambre o tenés antojos de dulce es porque tus picos de glucosa están altos aunque no seas diabético exacto ¿sí? entonces hay que tener en cuenta esto no solamente cuando está la enfermedad declarada sino porque esos picos constantes de diabetes que hacemos hace que tengamos que nuestros páncreas generen insulina más de la cuenta que el exceso de esa insulina se transforma en grasa se transforma en grasa entonces ¿viste? y es un y esa grasa trae problemas cancológicos es un círculo y es que las enfermedades tienen como un efecto dominó exacto ustedes han visto el dominó que lo ponen así en pila y así se va va golpeando una ficha otra ficha otra ficha si no aprendemos a cuidarnos o sea empezamos como dice la doctora o sea nuestro cuerpo nos está avisando tengo los pies entumidos hay algo empiezo a hacer ejercicio o sea me levanto en las noches a orinar mucho revisa de la próstata o sea seguro 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 porque pues nuestro cuerpo no minimicen no minimicen es tan sabio que sabe como regenerarse pero también nosotros hay que tener ese sentido como cuando nos está hablando de rato claro así es que una cosa muy simple el hígado es el único órgano que se regenera pero si le das al trago y si le das a cosas picantes no se va a regenerar y vas a tener cirrosis hepática y vas a necesitar un trasplante entonces vamos ya y todo está en nuestras manos los cambios las soluciones las tenemos nosotros como mamás también o sea a veces no nos damos cuenta de lo que damos al niño nada más ya no nada más esa problemática de toma el teléfono en que el niño se la pasen las horas en el teléfono bueno tienen que ver el programa que hice el miércoles sobre las 10 cosas que una madre no debe hacer con sus hijos y una de ellas es eso eso darles el teléfono no quitarles la tablet dejarlo hasta la 1500 que no terminar de saber en qué se meten en qué se están metiendo porque tengo un caso de que al chico de 13 años le escribió a alguien que de acuerdo a cómo lo escribe es un adulto es un pedófilo el chico está visto hasta las 8 de la noche 9, 10, 2 de la mañana metido en la tablet o en el teléfono y usted sabe con quién se conecta y no nada más eso y a veces dicen es mi amigo lo conoces no por eso tenemos que ser malas o sea ser malas madres es una tarea buena para que no estés llorando cuando estés detrás de rejas así es poner límites es amor exacto eso qué bonita frase límites es amor también en los alimentos por ejemplo a veces nosotros mismos les damos de comer si aprendemos a leer etiquetas nos damos cuenta si ese alimento es bueno o la cantidad de azúcar de los cereales ese del tigre tiene una cantidad de azúcar de morir impresionante todo lo que tenga azúcar y eso aún yo que estoy impartiendo yo lo batallo todavía o sea de decir cómo es posible que yo antes me comía esta cajita de galletas de bolsitas pero sabes qué pasa la propaganda que te venden porque eso es la meta de ellos de las multinacionales o sea de venderte a ellos no les importa tu salud en una época no voy a dar nombres un famoso científico le pagó una compañía para que dijese que el azúcar era saludable qué frase un científico un premio nobel le pagaron en aquel momento una millonada para que hiciera eso y la gente confiaba en un premio nobel mientras comer azúcar pues es como la gente que cree que la cómo se llama la azúcar es la esplenda que es mucho mejor que el azúcar morena azúcar es azúcar azúcar es azúcar como te explicas que con un sojecito se endulza y con el azúcar morena tienes que echarle cuantas cucharadas para que se endulce esta cosa no hay que hacer cambios y los cambios empiezan en casa y quien los empieza la mamá la mujer por eso digo las mujeres además es un gran poder veanlo desde donde lo vean les guste o no les guste las mujeres somos las que debemos estar más atendientes empezando en casa si así es bueno pues muchísimas gracias quiero repetir una vez más tu teléfono mi número de teléfono para el evento 702-624-3134 702-624-3134 así es que para los que se quieran inscribir recuerden que es el 21 de agosto 22 de agosto a las 6 de la tarde 22 de agosto a las 6 de la tarde en el East Community Center ahí para que puedan ir pero regístrense por favor para que ellos sepan cuanta comida tienen que llevar y a los chicos cuántos trajeron y también cuántos hijos van a llevar y las que están para que también tengan todo ese material ahí para ellos pues muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes si Dios quiere quiera Dios y así nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Vista al Futuro y de conducción Marichuy Escobedo por esta su radio por internet magiclatinosvegas.com punto org la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo sí sí Gracias.